Por considerar hay un vacío de poder, el Estado determinó asumir el control de la Policía Municipal de Monterrey. Sin consultar al encargado de la Administración de Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, tomó la decisión pues considera hay un vacío de poder. La medida es por 60 días con una posibilidad de prórroga si así se requiere. Según el Bronco, en Monterrey no existe una autoridad constitucionalmente constituida, y es necesario evitar posibles problemas. Ese vacío que existe no queremos que suceda en el tema de seguridad, comentó luego refirió a la tardanza de los diputados en nombrar concejal municipal donde una de las propuestas fue retachada por no alcanzar los 28 votos requeridos para aprobarse. Si el Congreso sigue retardado la decisión, evidentemente tenemos un vacío de poder. La decisión está basada en la ley de emergencia policial dijo a su vez el secretario de Seguridad Pública, Bernardo González. En Monterrey, existe la policía regia dependiente del ayuntamiento, y que cubre una parte de la ciudad y otro sector la policía estatal, pero ahora asumirá el control del Estado. México, video, o despliega comando de militares en frontera con México. ¡Suscríbete al canal!